Es importante destacar no solamente el trabajo que desarrolla la justicia federal en Jujuy, sino también que en este caso el juez federal número uno que acabo de asumir tiene competencia electoral, por lo cual tiene además la responsabilidad de realizar el proceso electoral con transparencia justamente para lograr el valor definitivo que es la democracia. Así que es un importante desafío en lo personal y en lo profesional, puesto que tenemos, como toda la gente sabe, competencias múltiples en el fuero federal y con un solo juez que en este momento va a tener que desarrollar actividades no solamente en el Juzgado Federal uno, sino también en el Juzgado Federal dos y en la Secretaría Electoral. Aspiramos a que el fortalecimiento de la justicia federal en el norte del país nos lleve rápidamente al nombramiento de nuevos jueces federales que también asuman el compromiso de dictar justicia para la ciudadanía. La problemática del narcotráfico en materia penal es la que insume mayor cantidad de esfuerzos y de trabajo. Se da una lucha sin cuartel en donde tenemos cada vez por las características de nuestras fronteras un mayor ingreso de estupefacientes, mayor cantidad de procedimientos, mayor cantidad de detenidos y, por supuesto, tenemos también un sistema carcelario que está bastante colapsado. O sea que hay un trabajo arduo y silencioso que se realiza todos los días en la justicia y que justamente hay que revalorizarlo. Gracias. 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 Gracias.